En particular, este material que voy a usar es uno que creamos con Marcel Ramos Pérez. Marcel es miembro del equipo Core de Bike Conductor. O sea, está empleado directamente por Bike Conductor. Él participa en la creación de muchos paquetes, en la revisión de paquetes para Bike Conductor. Y yo creé un paquetito que se llama BioCities, que les voy a mostrar un poco más adelante. Que es un poco como la película de Inception, es un paquete para hacer paquetes. Muy bien, entonces este material acá, las diapositivas están disponibles aquí en tinyurl.com, que aún es el CSV 2021 Package. Entonces, a esta altura han estado usando cosas de Bike Conductor durante el curso. Pero básicamente para revisar un poco qué es, es un proyecto para intentar mejorar la calidad del software relacionado al análisis de datos biológicos. Fue fundado hace más de 20 años, creo que 22 o 23. Y el fundador de Bike Conductor es Robert Gentleman, que es él con Ross y Jaka, son los autores del lenguaje de ERRE que están usando para programar ahorita. En la actualidad tiene más de 2.000 paquetes de software. Y hay tres sitios web que les van a ser de interés para ustedes. Uno es la página web de Bike Conductor como tal. Otra es la página web de ayuda, de soporte, donde pueden preguntar. Y si etiquetan bien el paquete del cual están preguntando, le va a llegar un correo a las personas que crearon ese paquete y les van a poder responder. Aparte, si quieren interactuar ya de forma un poco más directa, está Slack, que es gratis y al cual se pueden unir aquí en community.yc.slack.com. Entonces, si vemos un poco más detalle de los paquetes de Bike Conductor, les dije que hay más de 2.000 de software. Pero en realidad hay cinco tipos de paquetes de Bike Conductor. Están los de software, están los de Experiment Data, Annotation Data, Workflow y los libros. Cada uno tiene como un diferente propósito. Software es como el propósito básico que es para hacer un tipo de análisis específico, algún tipo de visualización especial o de infraestructura para hacer más fácil manejar cierto tipo de datos. Los de paquetes de Experiment Data son los paquetes cuando tienes muchos datos que quieres compartir. Digamos, son paquetes más grandes que toma más tiempo en instalar y por eso están un poco separados. Pero eso es cuando terminan ustedes un proyecto, un análisis, si quieren compartir sus datos, se puede hacer vía un paquete de Experiment Hub. Y justamente en el congreso de este año, una alumna del tercer año de la licenciatura de Ciencias Genómicas que trabaja conmigo presentó un paquete que hizo que se llama Smokey Mouse. Es uno de este tipo de Experiment Hub, el Experiment Data. Los de Notation Data, esos generalmente los hace el equipo de BioConductor, que eso es para almacenar información de la notación de genomas. Por ejemplo, la secuencia del genoma como tal, las coordenadas de los diferentes cromosomas, etc. Entonces, estos son paquetes donde otras personas ya hicieron el esfuerzo de importar bases de datos que se usan frecuentemente en genómica para que sea más fácil usar directamente en R. Los paquetes de Workflow son los paquetes donde la idea es documentar cómo usar más de un paquete de software o más de un paquete de BioConductor en general para hacer un tipo de análisis específico. Entonces, esto es un poquito un esfuerzo de aglomerar un poco la información, que sea más fácil de digerir para usuarios nuevos. Porque sin ese tipo de paquetes, tendrías que ponerte a leer la documentación de cada uno de los paquetes de software, por ejemplo. Y luego ver cómo se pueden relacionar las funciones de los diferentes paquetes. Entonces, es un poco difícil a veces hacer eso. Por eso están los paquetes de Workflow. Y un nivel más allá es los paquetes de libro, que esos son ahora sí como proyectos enormes de documentación. Cuyo objetivo es justamente facilitarle la vida para entrenar a nuevas personas en el mundo de BioConductor e incluso personas que ya saben cómo analizarlo. Entonces, uno que se usa mucho es el de Orchestra in Single Cell Analysis with BioConductor, que se abriría OSCA. Y ese es el libro sobre el cual está basado mucho en el material del curso de lo que están viendo de Single Cell. Ahora, ¿por qué quisieron desarrollar ustedes su propio paquete? Bueno, la idea es que un paquete es una forma estructurada que nos ayuda a difundir resultados de una forma estándar. También puede servir para documentar un proceso específico. Entonces, es para... Un paquete puede ayudarles para documentar lo que hicieron en un proyecto, ¿no? Básicamente te ayuda a documentar qué paquetes estás usando y qué presiones mínimas son las que nos requieres para hacer lo que hiciste. De tal forma que otra persona va a tener la... Su vida va a ser más fácil para instalar las dependencias. Así se le llama a los paquetes sobre los cuales tu proyecto depende, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Puedes hacer entonces también tu código portátil para que, por ejemplo, personas que trabajan con diferentes sistemas operativos puedan correr tus funciones. Y, en general, ayuda a aumentar la reproducibilidad de tu código porque, generalmente, cuando haces un paquete vas a usar control de versiones con GitHub o Git o, anteriormente, con otros sistemas de control de versiones como SVN, ¿no? Y otro objetivo de un paquete, por ejemplo, puede ser si tienes como una serie de funciones misceláneas que usas a lo largo de varios proyectos, ya las puedes poner en un paquete y te puede hacer la vida más fácil para que no tengas que andar copiando y pegando el código en todos lados. Y, por ejemplo, si de repente te das cuenta que hay un error y quieres cambiar algo, no te hace cambiar eso en, digamos, 5 o 10 lugares donde hayas copiado y pegado el mismo código de la función, ¿no? Entonces, es en general la idea de un paquete. Ahora, el paquete es de Bioconductor, de software de Bioconductor. La idea es que tienen, rehusan clases de objetos ya que se han desarrollado para almacenar cierto tipo de información. Por ejemplo, si están trabajando con información de coordenadas a lo largo del genoma, probablemente van a usar el paquete de Genomic Ranges, que es un paquete que básicamente implementa una tabla más eficiente para almacenar, por ejemplo, inicio y final de cada coordenada. Luego el cromosoma, luego la cadena, en qué cadena está. Entonces, toda esta información la almacena de una forma mucho más eficiente de lo que podrías hacer con una tablita normal. El paquete de Summarize Experiment, que ya lo han estado usando para, por ejemplo, los datos con los que trabajamos en RNA-Seq. La idea es que también pueden reusar métodos que ya se han establecido para otros paquetes. Y en general, el sistema de Bioconductor usa el objeto de, el sistema para clases S4, para clases de objetos. Entonces, es un poco más detallado, pero eventualmente pueden, van a llegar a esa parte si es que lo necesitan. No siempre se necesitan clases S4. Ahora si ya nos dicen, ah, ¿cómo puedo empezar? Bueno, si hay varias formas de empezar. Una es, por ejemplo, puedes crear un repositor en GitHub. Luego hacer un proyecto de una estudio. El paquete UseThis tiene una función para crear un paquetito. Y Biocd es el paquete que les mencioné, que es el que yo creé para, para, para hacer paquetes. En especial paquetes de Bioconductor. Y ahorita les voy a hacer una pequeña demostración de, de Biocities. DevTools es un paquete que, que se usa mucho para un desarrollo de paquetes. Este lo hizo un Hadley Wickham, eh, cofundador, bueno, este, eh, me acuerdo, yo no me acuerdo, creo que es Chief Scientific Officer, o algo así. De, eh, lo que ahora se llama Posit, que antes se llamaba RStudio. Eh, eh, entonces es un paquete que él hizo para que, para facilitarle su vida al hacer paquetes, porque está haciendo tantos paquetes. Y hoy en día ya, ya todo el mundo lo usa para, para también hacer sus propios paquetes. Eh, eh, entonces ahorita veremos un poquito más sobre, eh, Biocities. Eh, eh, entonces creo que voy a salir un poco de las diapositivas y mejor les muestro, eh, lo que vamos a usar. Entonces, Biocities, eh, es un paquete que, eh, que les decía yo. Ahí, eh, esto, hice yo para, para hacer más paquetes. Eh, y en especial, eh, hay una función que se llama Biocities, use Biocities Package Templates, que nos va a crear un directorio que se llama Dev, por, de desarrollador, de developer. Y dentro de ese, eh, directorio va a crear cuatro scripts, eh, que vamos a usar para guiarnos en el proceso de cómo hacer un paquete. Eh, entonces lo que necesitamos primero es como, eh, un nombre. O sea, esta, esta función la pueden crear en, en, en algún, eh, en donde quieran, ¿no? En un repositorio donde quieran. Pero, este, para hacerlo un poco más fácil, voy a, este, eh, eh, crear un, un paquete de demostración para, eh, para la sesión. Estoy abriendo mi, mi Art Studio. Eh, 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 voy a poner aquí un poco de zoom para que puedan verlo. Entonces, aquí en este caso, voy a usar una de las, de, de lo que viene dentro del 01 Create Package. Eh, voy a crear aquí con Use This, voy a crear un paquete con la función Create Package. Y, el primer argumento es el path, que es la dirección de donde quiero crear este, este paquete. Entonces, lo voy a poner en mi desktop. Y lo vamos a llamar cdcp-2023-package. Ah, entonces, corro esa función y si vieron en mi sección de Art Studio, salió un montón de información. Ah, e incluso se abrió una nueva ventana de Art Studio. Entonces, en la anterior ventana, vemos que creo, eh, el directorio dentro de mi desktop. Creo el directorio cdcp-2023-package. Y luego dijo, ah, ahora va a ser un proyecto de Art Studio. Creo el directorio R, creo el archivo description, con cierta información que aquí nos muestra. En un poquito más, les explico un poco más de eso. Creo un archivo que se llama namespace. Creo el archivo del proyecto. Luego dice, ah, mira, ese archivo del proyecto de Art Studio, lo vamos a ignorar a la forma, en el momento en que hagamos un paquete, se lo puso en un archivo que se llama .rbundignore, que ese archivo incluye la lista de, de, de archivos que no os ha querido distribuir a las demás personas. Y eso es porque no queremos distribuir nuestro, nuestros settings de Art Studio a demás personas que instalen nuestro paquete. Entonces, voy a hacer un par de cosas más. Y al final lo abre, este, este, abre aquí el paquete en una nueva sesión de Art Studio. Pues teniendo esta nueva sesión de Art Studio, y ahora voy a correr la función de usebyse.package.templates. Incluso voy a cerrar la anterior, que ya no, esa ya no la voy a usar para nada. Y entonces aquí digo, usebyse.package.templates. No le proveo nada más de información. Y, movemos, dice que creo aquí el directorio de, 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 de desarrollo. Y creo cuatro archivos. Me voy a ir aquí al primero, al 01. Y vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, este es como una guía. Viene todo en inglés, que escribí, que te dice, ok, si nunca has hecho un paquete de Byconductor, vas a necesitar instalar como toda esta, toda esta lista de paquetes para, para hacerlo. Y esto es como, con la guía que yo hice, ¿no? Obviamente se pueden hacer paquetes de Byconductor de otras formas. Pero aquí vamos a instalar, instalar una serie de paquetes, si es que no los tenemos. Este, yo en mi caso ya los tengo instalados. Entonces me dice, ah, pues todos ya están instalados. Este, bueno, incluso salió una nueva versión de, 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 ByosyManager. Pero en general me dice, ya todos ya los tengo instalados. Todos no los reinstalan. Igual con, ByosyStyle. A ver si ya lo tengo. Entonces, aquí la línea 55. Dice, esta función de ByosyStyle. Usó el nombre del directorio y lo, y nos lo puso aquí en, como en, ya listo en estas líneas de código para que no tengamos que modificar nada, ¿no? Pero el primer paso sería checar con el paquete de Available si es que es el nombre que escogimos para nuestro paquete, está disponible. En ese caso, como lo está diciendo, no lo está haciendo, no voy a checar eso, pero lo que haría el paquete de Available es, abrir, por ejemplo, en Google, en Wikipedia, en Urban Dictionary, en otros sitios web, va a buscar si ese, si ese nombre existe y si significa algo, ¿no? Porque a veces podemos crear un acrónimo sin darnos cuenta que tal vez es un insulto en otro lenguaje o algo así. Después de eso, aquí en la línea 59, viene el comando de Create Package, que es el que ya hice en mi anterior sesión. Y en esta sesión, ya hice lo de la línea 67, que fue crear los temporados. Entonces, este Create Package, en realidad ya lo había hecho, ¿no? Pero aquí viene la guía, si estamos empezando desde cero. Entonces, ahora con el paquete de RStudio API, podemos navegar con código al siguiente archivo. O sea, se me hizo más fácil decirlo así, poner la línea de código en vez de explicar, abre el archivo de, en el directorio de dev, el cero, dos, y en bajo, git, y en bajo, github setup, ¿no? Entonces, ahora sí voy a empezar a correr con el código del que viene acá, porque tengo apenas mi, mi proyecto del estudio de mi computadora, pero no lo hemos puesto en GitHub ni nada. Entonces, primero que nada, voy a decir, voy a ignorar en Git el RStudio Project, porque esa es una cosa que nos pide Byconductor. Después voy a decir, quiero usar Git para controlar las versiones de los cambios que voy a estar haciendo. Y si no has hecho una configuración de Git, vas a necesitar instalar Git en tu computadora. Ahora, use this, cuando hacemos algo, nos va a preguntar si realmente lo queremos hacer y nos va a dar tres opciones. Una de ellas va a ser sí, dos van a ser no. El lenguaje en inglés cambia cada vez y el orden también cambia. Entonces, te obliga a leer. Entonces, voy a escoger la opción tres, que es la de sí, sí quiero hacer, si quiero almacenar esos archivos en Git. Entonces, voy a decirle que sí. Y me dice, ¿quieres reiniciar tu sesión de RStudio? Para que puedas ver en el panel de aquí abajo, que puedas ver que tienes Git en tu proyecto. Le voy a decir que sí. Me dice que sí quiero reiniciar. Le dié que sí. Y ahora, ya que reinició, podemos ver que aquí abajo aparece este panel de Git, que antes no estaba. Eso significa que RStudio reconoce que ya estamos usando un control de versiones con Git en nuestro paquete. Ahora, después, para que funcione todo más fácil con Backend Doctor, tenemos que estar trabajando en una rama de Git que se llama Dvel. Entonces, aquí les pongo un comando para que esa sea la rama en la que estemos trabajando. En mi caso, ya está configurado mi comando para que eso sea el escenario. Entonces, en la línea 19 el código no hizo realmente nada. Después, aquí viene una lista de comandos y de opciones que van a tener que hacer si es la primera vez que están trabajando con GitHub desde su computadora. Me voy a saltar esos pasos. Vienen un poco explicados arriba. Y ya que tienen todo configurado, puedo correr esta línea, la línea 51, donde voy a inicializar mi repositorio en GitHub para mi paquete. Entonces, aquí ya creo en GitHub, creo dentro de mi cuenta, ya tiene los datos de mi cuenta, creo un repositorio justamente con el paquete que le estoy mostrando. Y me dice, ¿Está todo bien? Le voy a decir que sí. Y en mi navegador, puedo ver acá, y ya está. En GitHub.com, el ecoyautor, que es mi usuario de GitHub, diagonal, el nombre del repositorio que le dimos, cdcb2023packet. Y ya tenemos aquí los archivos iniciales del paquete. Con los archivos que tenemos aquí en el directorio de desarrollo de dev. Entonces, ya está listo esta parte. Entonces, ya que tenemos configurado la conexión con Git para control de versiones y con GitHub para que la gente pueda ver nuestro código, vamos ahora al tercer script, que es donde vamos a llenar el resto de los archivos principales del paquete. Entonces, primero que nada, vamos a crear una versión del archivo de description, que es un archivo que documenta el nombre del paquete, de qué se trata el título, quién es el autor o los autores. Todo eso lo vamos a poner ya en formato de Bioconductor. Y entonces aquí me dice, oye, ya tienes un archivo de description, lo quieres describir. Y le voy a decir que sí. Esto pasa porque la función de use this create package también creó un archivo de description. Entonces, ahorita lo voy a rehacer para que ya sea en un formato más amigable de lo que pide Bioconductor más adelante. Entonces, le voy a decir, escoger la opción 2. Entonces, nos muestra aquí en el contenido que, en la pantalla, lado derecho, que es lo que contiene, pero realmente vamos a editarlo. Entonces, aquí en la línea 31, con Navigate to File de RStudio API, voy a abrir ese archivo de description. Entonces, si vemos aquí en la línea 1, viene, este archivo tiene una sintaxis donde vienen unas palabras clave que están apareciendo aquí en morado, luego dos puntitos y luego información extra. Entonces, viene aquí el nombre del paquete, viene aquí un título que hay que escribir de qué se trata. Entonces, aquí voy a decir, demo de Biocidis para CDSB 2023. Tienes que terminarlo sin un punto, si no, luego se queja. Yo ya tengo ya la información mía, de autor y demás. Y luego en la descripción, nos pide un párrafo. Esto significa que nos pide dos o tres oraciones. Si no, después se va a quejar. Entonces, aquí voy a poner como palabras más. No me acuerdo si la información está permitido. Lo voy a quitar. Luego viene aquí en la línea 11, cuál es el URL de nuestro paquete. En la línea 12, donde vamos a decir a la gente que nos haga preguntas. Entonces, eventualmente nuestro paquete lo mandaríamos a Byconductor y la gente nos podría hacer preguntas directamente en el sitio web de soporte de Byconductor. Otra opción es que nos hagan preguntas directamente en GitHub. Entonces, como este paquete no lo voy a mandar a Byconductor, voy a decir que me hagan preguntas en Issues en GitHub. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto listo, podemos ahora sí crear un pequeño readme de qué se trata nuestro paquete. Entonces, aquí vamos a hacer la función ByCDC, UseByCDReadMe. Nos crea un archivito que básicamente ya viene con ejemplos de cómo instalar el paquete, si quieres instalar la versión de desarrollo. Viene un par de ejemplos de donde tú después puedes escribir para qué sirve tu paquete. Entonces, todo esto lo voy a dejar así sin moverle. Eso sería algo que más adelante lo editaríamos. Entonces, nos creó un archivo .rmd, de Rmarkdown, pero para que pueda funcionar todo bien, más adelante tenemos que tenerlo en Markdown normal. Entonces, esta función aquí en la línea 35 está instalando el paquete en una ubicación temporal de mi computadora. Y luego creo el archivo readme.md de Markdown normal. Después vamos a crear un archivo para las noticias de nuestro paquete donde podemos decir qué es lo que hemos hecho, si le agregamos nuevas cosas, si hicimos cambios que son importantes para los usuarios, si arreglamos bugs o lo que sea. Entonces, eso. Ahorita no le vamos a cambiar nada, pero es cómo podrías describir después qué es lo que he ido cambiando en nuestro paquete. Le vamos a agregar un código de conducta, cómo contribuir, cómo pedir ayuda, cómo un templado para la gente que hace un issue en GitHub o otro templado para la gente que pide funciones extras a nuestro paquete, un templado de cómo citar nuestro paquete. Entonces, aquí me voy a poner en el título Demo de Biosivis. Entonces, aquí más adelante pueden incluir diferentes formas de cómo citar su paquete. Biconductor les va a dar un DOI, un Digital Object Identifier, pero por ejemplo, podrían tener también un artículo describiendo su paquete más adelante. Y en general, en mi equipo mandamos nuestros artículos a BioArchive para que sean unos preprints para acelerar el proceso de la ciencia. Entonces, todo esto está como templado y siempre lo pueden editar, a darle más detalles. Vamos a agregarle aquí una etiqueta de que nuestro paquete es experimental, etiquetas para cuando nuestro paquete esté en Biconductor. Vamos a también decir una etiqueta para cuando estemos evaluando nuestro código en GitHub. Luego vamos a usar TestTap para hacer pruebas del código de nuestro propio paquete. Eso creo que lo van a ver más adelante con más detalle en el curso. Pero aquí, por ejemplo, vamos a agregar una pequeñita prueba de que 2 por 2 es igual a 4. No le va a cambiar nada, pero eso lo podrían editar después para decir, oye, mi función sí hace lo que quiero o no. Vamos aquí a agregar una cobertura que nos va a decir qué líneas de código están evaluadas en nuestras pruebas o no. Y vamos a volver a actualizar nuestro RIMI porque ahora ya tenemos una información de cómo citar el paquete. Después vamos a crear una viñeta, que es un documento en el cual eventualmente tienen que describir cómo se usan todas las diferentes funciones de su paquete en conjunto. Entonces vamos aquí a crear un templado. Esta función hace un montón de cosas detrás de cámaras para que funcione todo, pero nos agrega aquí un pequeñito templado de cómo pedir ayuda, cómo citar nuestro paquete. Y luego aquí vamos a agregar más información de cómo se usa este paquete. Entonces lo voy a dejar así sin cambios. Y por último, vamos a agregar aquí voy a decir que me pruebe el paquete en GitHub Actions, que son computadoras que nos prestan GitHub de forma gratis. si su paquete es público, disponible para el público en general. Y en particular tenemos que ir aquí en la sección de Workflow Permissions y decir que vamos a permitirle a nuestro workflow de que escriba código por nosotros. De esta forma, cuando hagamos un cambio, GitHub va a correr todas las pruebas y va a actualizar un sitio web con la documentación del paquete. Entonces voy a dar clic en Save en ese setting. Y... ¿Qué más? Ah, este... Vamos a usar colores de Bioconductor. Voy a instalar mi paquetito en mi propia compu. Y ahorita voy a crear... Ah, ups. Se me olvidó. Leer mi propio warning. Ahorita voy a ver si... si funciona todo, ¿no? Pero bueno, estamos creando el sitio web de documentación. Ah, creo que funciona así. Un poquito más. Eh... Entonces, no más lo tenemos que hacer la primera vez que hacemos todo. Ah. ¿Qué más? Ah. Aquí voy a hacer un commit diciendo que... Ah, agregando todo. Esta es la versión inicial. Y la idea es que hagan commit frecuentemente, ¿no? Ah. Y... Voy a hacer push para que GitHub tenga la versión actualizada de todo. Ahora, yo sé que hay unos cambios que necesito hacer extra. Por ejemplo, ah... En description. Ah... En el description. Tenemos que decir... Ah. Se reinicio. Creo que eso fue parte de lo que... Como no leí mi propio warning, creo que reescribí este archivo. Voy a tener que repetir este paso. Ah. 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 No sé por qué no me lo está reescribiendo. Ah. Ok. Creo que no había escogido la opción correcta. Ok. Eh... Entonces, ah... Ah. Lo que les iba a mostrar es este término de BioSeaViews. Son categorías para los paquetes de MyConductor. Entonces, si voy a MyConductor.org podemos ver aquí que viene instalar alguno de los 1230 paquetes que hay. Si le doy clic en ese, podemos ver aquí de la vez que quedó una estructura como de arbolito. Hay cuatro árboles en el de software. Podemos ver este, que por ejemplo hay Workflow Step en una categoría de ahí y hay una parte que se llama visualización. Entonces, voy a decirlo bien mi paquete que está relacionado a visualización. Ah. Además de visualización, vamos a decir que en tecnología está relacionado a, dentro de secuenciación, viene, este, ah, perdón, aquí viene esa categoría single cell. Voy a decir que está relacionado a single cell como categoría. Entonces, el chiste es que luego necesitan ponerle varias categorías para que está relacionado a su paquete. Voy a poner aquí agregué más biocibios porque si nada más tienen una luego se va a quejar en las pruebas de que su paquete no tiene más de un biocibio. Lo otro es que voy a hacer una pequeñita función con use this use r y más adelante van a, no le puse el nombre. Mi función se va a llamar nombre. Sé que van a ver esto más a detalle. Pero aquí voy a crear una pequeña función que nada nos va a regresar mi nombre. leo. Aquí con la varita mágica voy a decirle con el con el cursor dentro de la función voy a escoger la opción de insert rock session skeleton que ese es como el esqueleto de cómo documentar la función. Aquí describe un poquito de qué se trata la función y esto me lleva al cuarto y último script de update que ese es el que no hemos usado todavía. Aquí viene una serie de funciones para por ejemplo tener el estilo de código uniforme a lo largo de todos estos archivos esto te ayuda para que todo sea más consistente entonces voy a hacer aquí un cambio específico para que lo veamos ¿no? Voy a ponerlo todo aquí por ejemplo en una sola línea entonces parece que sea más fácil escribir el código así pero para que sea más fácil para que la demás gente lo pueda leer vamos a hacer el estilo uniforme y podemos ver que aquí en nombre.r nos cambió el estilo para usar más espacios y que sea un poco más legible el código en vez de que sea todo en una sola línea ¿no? Entonces es parte de lo que hace ese paquete de Styler podemos ahora crear los archivos de documentación del paquete si actualizamos el Rhythm podemos volver a actualizarlo ¿no? Y entonces aquí voy a agregar todo y voy a comentar un poco lo que hicimos y lo voy a dar push entonces a esta altura si voy en GitHub a mi cuenta de usuario vemos en los repositorios el que hicimos ahorita podemos ver ahorita que está este puntito como naranjita eso significa que si le doy si le doy clic ahí que está corriendo en GitHub es una serie de pruebas con el código que ya le dimos entonces voy a dar clic en actions y puedo ver que por ejemplo la versión inicial no corrió bien las pruebas eventualmente falló en algo probablemente es porque no teníamos suficientes varios y demás y las otras pruebas todavía están corriendo en el que dice aquí agregar archivo de descripción que viene en rojito le voy a dar clic a ver qué pasó podemos ver que intentó hacer las pruebas en Ubuntu Mac y Windows si clico en Ubuntu que es Linux me dice que no está instalado test ah bueno eso es bobo porque no no teníamos ni siquiera una función todavía en ese momento creo entonces vemos si se arregla ahorita en las siguientes versiones pero eventualmente la idea de todo esto es que nos ayuda a por ejemplo aquí en Ubuntu no funcionó tampoco todas estas pruebas que estamos haciendo en GitHub Actions nos van a ayudar a que nuestro paquete podamos checar que existe corriendo bien y que las demás personas que lo instalen y demás ahora sí que funcione bien todo el código en sus computadoras entonces todas estas pruebas son útiles para para que te para en el proceso de desarrollo de un paquete para que lleguemos a un momento en el que ya esté todo funcional y lo y probado para los demás usuarios incluyendo nosotros que somos los primeros usuarios de nuestros propios paquetes entonces ahorita vamos a ver en dónde va este aquí podemos ver que en Ubuntu lo que hace es inicializa la prueba descarga el R y demás información que necesitamos para probar el paquete luego instala BioC Manager y diferentes paquetes que necesitamos aquí está instalando una serie de paquetitos instala las dependencias y bueno eventualmente está instalando una serie de dependencias y luego va a poder hacer todas las pruebas entonces eso va todavía en proceso pero mientras en lo que va y tal vez necesita arreglar después de esta sesión algún errorcito que ahorita no estoy viendo podemos también ver nuestra página web y eso es porque en GitHub si usas GitHub Pages ahí puedes almacenar archivos HTML y puedes tener una página web para para tu proyecto entonces ¿cuál sería la página web? pues va a ser tu nombre de usuario que en mi caso es lcoyadotor .githop.io y luego diagonal el nombre del repositorio en este caso era csv 2023 package y esa fue la versión que creamos en nuestra propia compu donde ahora sí podemos ver el readme con más detalle donde muestra cómo instalarlo si lo quieres instalar desde GitHub se instala con biosec manager install el ejemplito el ejemplito que viene esto eventualmente lo editaríamos y mostraríamos un ejemplo de nuestro propio paquete como citarlo y demás luego luego cómo empezar este es el get started esta es la viñeta que hicimos donde podemos ver aquí que el archivo inicial es viñetas diagonal csv2023 .package .rmd y este es donde viene cómo pedir ayuda cómo citar nuestro paquete todo esto es información que nosotros controlamos luego podemos agregar aquí ejemplos de cómo usar nuestro paquete y demás información en referencia aquí vendría información de cada una de las funciones que en este caso cuando lo había hecho no tenían la función de nombre y en changelog es donde podemos ver la información del news que es la información de las nuevas cosas que le agregamos al paquete o cambios que hicimos importantes para los usuarios o bugs que arreglamos aquí podemos ver el formato final de cómo se ven esos archivos cruz que estábamos viendo hace rato la información de quiénes son los autores por ejemplo el código de conducta que agregamos cómo pedir ayuda todos estos templados vienen en BioCities y los pudimos crear de forma bastante fácil si quieres reportar un problema aquí report a bug la liga va directamente a Issues que fue lo que edité en el archivo de Description y demás entonces ya tienen aquí como toda la estructura bastante completa del paquete me falta realmente arreglar un errorcito por aquí o por allá para que ya funcione bien todo en GitHub Actions pero esa fue la demostración entonces es el proceso un poco medio rápido de cómo hacer un paquete con con BioCities pero realmente la idea es este si solo necesitan acordarse de una función es esta de BioCities UseByC Package Templates porque esa nos va a crear los cuatro archivos de R con todos los comentarios y todas las funciones que estamos a correr para crear un paquete de R y BioConductor entonces también aquí en estas diapositivas por ejemplo Marcel mostra cómo lo puedes hacer si quieres en vez de con código de red se puede hacer de forma manual donde toda esa conexión con Git y GitHub se puede hacer de forma manual cómo tienes que en vez de por ejemplo usar la función de UseGitHub cómo puedes desde RStudio agregar la información de tu repositorio y todo eso entonces todos esos pasos se pueden hacer de forma manual pero pues les va a tomar algo algo de tiempo pues yo el básicamente ByCities lo creé para facilitarme a mí mismo la vida al hacer nuevos paquetes de R y BioConductor y lo compartí y ahora mucha gente también lo usa para hacer sus propios paquetes porque antes de todo ese proceso lo que hacía era copiar y pegar un paquete que ya había hecho y le iba cambiando los nombres y demás pero inevitablemente se me olvidaba algún cambio por aquí o por allá en algún archivo importante y no corría todo bien entonces tenía que cambiar yo algo más muy bien entonces eso fue la presentación que teníamos lista sobre paquetes de BioConductor hay más información aquí la última diapositiva tiene ligas por ejemplo el libro de R Packages de Harley Wickham que también lo pueden comprar en creo que por Amazon o otros sitios web lo pueden comprar impreso si es que lo quieren y ese es el libro que es gratis en internet es una página web pero también si lo quieren comprarse se puede pero este es el libro que documenta como más detalle varias de las partes que les mostré de por ejemplo cómo hacer una función o cómo documentar una función y demás las otras vías también pueden ser útiles aunque por ejemplo este writing R Extensions esa es la documentación oficial de R que es como muy complicada a veces vienen como muchos detalles de escenarios que probablemente nunca se van a topar muy bien entonces eso es todo lo que tenía preparado no se tengan algunas preguntas gracias